¡Ahora! 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 Acá me recibieron muy bien, muy contento por haber llegado. Y bueno, ayer el partido fue duro, fue un partido que lo ganamos con mucho coraje. Y bueno, son los partidos que siempre yo veía allá de Paraguay y ahora esperemos a ir ganando. Sí, fue todo muy rápido, a mí me llegó la propuesta de venir acá ya empezando el torneo. Ya íbamos jugando tres fechas y me llegó la propuesta y no me negué. Fue una respuesta directa que sí, que quería venir. Y gracias a Dios se pudo llegar a un acuerdo y pude llegar al club. Sí, yo soy jugador del club Olimpia. Estamos jugando allá en el Esportivo Luqueño. Estaba jugando yo allá, el viernes teníamos un partido importante. Y bueno, se me dio la oportunidad de llegar acá a Godoy Cruz. Y estoy muy feliz por eso, por el paso que estoy dando y por un torneo muy importante que es en Sudamérica. La verdad es que sí, me recibieron muy bien ellos. Creo que gracias a Dios me estoy adaptando muy rápido a lo que son los compañeros. Ellos también me recibieron de muy buena manera. Me dieron ese voto de confianza de que llegué y bueno, espero aprovechar también eso. Yo vengo jugando allá en Paraguay, venía jugando allá en Paraguay y estoy con un ritmo de juego muy bueno. Físicamente estoy muy bien y estoy a disposición del profesor. Y tengo que adaptarme muy rápido, ya es muy físico todo el fútbol. Y tengo que adaptarme muy rápido a lo que son mis compañeros y lo que pide el profe. Y tengo que adaptarme muy rápido a lo que son mis compañeros y lo que son mis compañeros. Gracias. Gracias.